¡Olé, olé, olé, olé! ¡Sauro! 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 ¡Vamos, Tauro! ¡Vamos! ¡Venimos el reto! ¡A esos chorreranos le metemos el reto! ¡A esos chorreranos le metemos el reto! ¡Vamos, Tauro! ¡Vamos! ¡Esta noche todos queremos ganar! Diz Navarra, la virilera, se va a formar carnaval ¡Ay, ay, 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 cada día yo te quiero más! ¡Tauro! ¡Ay, ay, ay, cada día yo te quiero más! ¡Tauro! ¡Vamos, Pablo! ¡Esta noche todos queremos ganar! ¡Y cubanas, calvineras, que van por más carnaval! ¡Viva, Dios, mil, lujos! ¡Tauro! ¡Viva, Dios, mil, lujos! ¡Tauro! ¡Viva, Dios, mil, lujos! ¡Tauro!